A toda la raza de Latino Alternativo somos el Panteón Rococo, estamos recién bajaditos del show aquí en el Guateque Rock Festival 2017 Charlotte y estamos aquí los camarinos, les mandamos un saludo muy grande, estamos prácticamente terminando la mitad de la gira aquí justamente en el lado este de la Unión Americana así que recuérdenlo, estamos presentes a través de las redes sociales, Latino Alternativo, saludos a todos, Panteón Rococo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!